acelerada, nunca podemos hablar de acelerada, pero sí podemos hablar de positiva, de adelantos, esperanzadores. Lo que no podemos dejar de decir acá es que yo me tengo que atener, tengo que recordar que no tengo que hablar ni de condición universal, ni de los trámites judiciales de la causa, ni de esas cosas. Tengo que hablar de movimiento social. Y en general, cuando vamos a hablar sobre la querella con algunos integrantes de ese movimiento social, representantes de ese movimiento social, a mí me toca hablar de la parte jurídica y jurisdiccional, y al representante social, digamos, de la asociación, le toca hablar lógicamente de ese movimiento. Entonces, para mí va a ser esta una primera vez, una primera vez de reflejar ese movimiento social. Ese movimiento social es muy interesante porque en la Argentina se dio, esa es mi visión, se dio al revés. Es decir, empezó el movimiento social, sobre todo por aquellas que nunca van a dejar y nunca hubieran dejado de luchar, los madres y las abuelas. Las madres y las abuelas fueron el motor, impulsor de las causas y de la justicia. Tanto la que empezó aquí, de lo que estamos muy agradecidos, como de la que sucedió, porque fue una sucesión en la Argentina. En cambio, en esta querella Argentina, si bien, lógicamente, ya estaban acá constituidas asociaciones memorialistas, poros por la memoria, y que se habían ya presentado cuando emitieron las actuaciones después de esa persona. A pesar de eso, nosotros en la querella argentina, en la causa argentina, solamente teníamos una asociación querellante española, que era la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la percibida por Emilio Silva. Luego, estaban casi todos, como creyentes, en ese primer escrito, en la querella inicial, en la querella madre, casi todas las asociaciones de derechos humanos de la Argentina. Entonces, teníamos, hice el apoyo social argentino, reflejado en la querella. Teníamos el apoyo social español con una sola asociación, más, bueno, tenemos también la asociación gallega de emplearios ELNA en la Argentina, no aquí. Pero en España, solamente representaba la ARNH. Ahora bien, esa presencia también se complementara con dos creyentes individuales, la dió Rivas y la engancia de Rivas. Con eso, presentamos nuestra cruz. Poco a poco se fueron sumando creyentes individuales, comenzó realmente un aguvión de querellas a partir de la sentencia del Supremo de febrero de 2012, donde se declara inocente del ministro de Prevaritato al juez, Garzón, pero en cierto modo, con la argumentación, se condena al silencio a la justicia. Ante esa situación, comienzan a presentarse muchos, muchos, muchas querellas. Pero muchas querellas también de asociaciones. Comienzan a sentirse, se comienza a sentirse esa presencia del movimiento asociativo, del movimiento memorialista. Comienza a reflejarse en esas asociaciones, en la presencia de esas asociaciones, los diferentes sectores de víctimas. y eso es muy importante que alguien me referiré después. Y tiene también, se ve, se nota, se percibe una necesidad de organización entre esas asociaciones. Así se logran, se integran esas asociaciones en plataformas regionales. Ya hay varias plataformas regionales que podemos, yo siempre trato de no, perdón, plataformas territoriales para respetar aquellos lugares donde no son regiones, sino países. Pero tenemos plataformas territoriales en la del País Vasco, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Baleares y Madrid. Todas esas plataformas reúnen varias asociaciones. A la vez, esas asociaciones logran un contacto institucional y van obteniendo apoyos de ayuntamientos que ya tenemos más de 100 mociones de apoyo a los diferentes ayuntamientos del territorio español. Además, se constituyen entre todas esas plataformas una red de apoyo a la criminalidad argentina que luego se transforma en una coordinadora estatal de apoyo a la criminalidad. Pero es un movimiento de cientos y cientos de personas. Es un movimiento social que refleja un interés enorme por parte de la sociedad española. No proporcional a toda la criminalidad, a todos los delitos, a toda la tragedia que ha sucedido. No, es mucho menos de lo que tendría que haber. Pero hay algo, hay un eco social que se organiza y que alimenta muchísimo al proceso. ¿Cómo lo alimenta? Tenemos que ver primero las, quería hablar de los parlamentos que nos apoyan, el parlamento vasco, el parlamento tacalán, el parlamento andaluz, el principado de Asturias. Todos ellos han votado a favor, mociones a favor de la Argentina. Y no debemos olvidar también los apoyos que hemos obtenido en la Argentina, a los que se ha referido también hoy el doctor Remo Carlota, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Cámara de Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y del Senado de la Nación Argentina. Todo esto va a un movimiento individual, un movimiento asociativo, un movimiento asociativo ya mucho más extendido, territorial, regional y un apoyo institucional, es decir, un apoyo político que refierza toda esa voluntad de ciertos sectores políticos de apoyar la investigación de los primeros sectores. de los primeros sectores. Esto era la parte informativa. A mí no me gustan las partes informativas. A mí me gusta más la parte referencia. Porque se acaba entonces el asunto del apoyo que tenemos aquí. Pues no. Porque en ese apoyo que nosotros tenemos, no podemos dejar de pensar en los diferentes sectores de víctimas. No podemos englobarlos. No podemos olvidarnos de las particularidades. No podemos olvidarnos como nos hacen olvidar en general las grandes palabras, como la palabra justicia, como la palabra impunidad. Para eso nosotros tenemos que ir atrás. Atrás desde donde comencé. Y hablar de las víctimas. De las víctimas individuales. Y de las víctimas individuales vamos a hablar, por lo menos, centrándonos en los delitos. Yo, siempre que voy a hablar de la querella, no olvido de llevarme a la lista. Porque no quiero confiar en mi memoria y afectar la susceptibilidad de alguna víctima que se siente olvidada y con razón. De algún grupo de víctimas que se siente olvidada y con razón. Podemos decir que una gran cantidad de víctimas de la primera época de la postguerra se trataban de desapariciones forzadas. A pesar de que las personas, las familias sabían dónde estaban, dónde habían enterrado el cadáver, en algunos casos sabían dónde. Los que las víctimas que llamamos vulgarmente de las fosas. A pesar de eso, era una desaparición forzada. Porque es el Estado el que tiene que dar razón del paradero. Cuando ha desaparecido una persona. Cuando se la llevaron de su casa y la asesinaron. Teníamos casos de fusilamientos. Fusilamientos después de consejos de guerra sumarísimos. Tenemos en todos, casi todos los casos tenemos presente el delito de tortura. Tenemos penas de previsión en condiciones deplorables. Tenemos muchas víctimas de trabajos clavos. Incluso en los casos en que haya habido juicios. Todos estos casos, ninguno de estos juicios reunían las mismas garantías procesales. Tenemos los casos de roba de niños. Se les sacaron a las presas republicanas de la cárcel. Que después continuaron gracias a una trama. Amparada por la impunidad que le confería las instituciones. Y tenemos aquellos condenados al exilio. Al exilio sin ningún tipo de apoyo. Y que terminaba con la entrega al régimen más criminal. Que era el régimen nazi. No podemos olvidar los más de 7.000 españoles que murieron en los campos de concentración nazis. Que fueron directamente entregados a Hitler por Franco. Al decir, no son españoles. Son rojos. Todo esto. Todo esto. Este abandono de los ciudadanos a un régimen de exterminio. Que convierte al régimen franquista en cómplice del régimen nazi. La represión de niños también en preventorio. Todos estos crímenes son crímenes que tienen un elemento común. Que tienen un elemento común también con los crímenes nazis. Y con los crímenes cometidos en otros tantos genocidios y crímenes contra la humanidad. Que es la gravedad. La gravedad del crimen es lo que da esa unidad que lo convierte en crimen internacional. Aunque no tenga ningún componente internacional. Nosotros los llamamos crímenes internacionales. Aunque tal vez se podría decir mejor, con más propiedad. Crimen universal. Porque es algo que suscita la repugnancia universal. La repugnancia de toda la comunidad internacional. también llamada comunidad universal. Es una comunidad que no es una comunidad de Estado. Es una comunidad de seres humanos. La comunidad internacional es una comunidad en la que el sujeto individual es el sujeto de derecho. Como decía Ratrush, no puede haber jueces mundiales. Mientras no haya ciudadanos del mundo. El movimiento social. Entonces, no es solo el movimiento social que se fue creando en torno a la querella en España. Sino es un movimiento en el que España tiene todo el eco de los movimientos sociales de todo el resto del mundo. Porque los crímenes que se han cometido aquí se reconocen como crímenes de deshumanidad. Como crímenes o como un genocidio. Según, sin entrar en las instituciones ordinarias que separan a más categorías. A mí lo que me interesa es esa reflexión sobre los conceptos jurídicos. La influencia de los conceptos jurídicos. En los conceptos jurídicos. De los diferentes tipos de víctimas. Uno va aprendiendo lo que es la justicia y lo que es la impunidad. Cuando habla con ellos. Cuando los ve. Cuando les pregunta. Cuando les asegura. Les dice. No te puedo prometer nada. No te puedo prometer la exhumación. No te puedo prometer la cárcel de quien te torturó. Estamos tratando de aplicar, de dar los beneficios de un sistema jurídico como el argentino. Que está condicionado para juzgar estos crímenes. Que tienen la puerta abierta por la constitución. Y por la legislación. Para poder darle al juez las armas necesarias. Las armas legislativas necesarias para juzgar estos crímenes. Ahora. Nosotros hay algo que nos están enseñando en la justicia. Todos los crímenes. Que el derecho penal. Está requerido a una función mucho mayor, mucho más amplia que la simple punición. Hay algo que nos dice que la justicia no es solo la justicia retributiva. Ni la justicia preventiva. Es una justicia que se va haciendo según el objetivo de cada uno. Y que así se va haciendo, digo, se va haciendo al andar. Se va haciendo en cada declaración que por primera vez hacen ante un juez. Se va haciendo cada vez que logran Esteriorizar aquello que han tenido callado durante años. Ese dolor que han tenido guardado. Y que de pronto alguien las escucha. Pero no es un periodista. No es un historiador. No es un pariente. No es un amigo. Quiere que las escuche un juez penal. Un juez penal. Un juez penal. Y a veces no tienen, no tienen ningún imputable. Porque no saben quiénes son asesinados familiares. Son pocos los que tienen imputables. Hay, por supuesto, ahora tenemos nuevas imputaciones en curso. Hay imputables. Pero no hay, no se puede decir que todo el resto de personas que no tienen imputables. Y sin embargo acuden a la justicia argentina. Que no están pidiendo nada. Están pidiendo. Están pidiendo algo. Esa demanda es la que tenemos que analizar. Para ver qué es lo que piden. Ellos piden el principio de algo y el fin de otra cosa. El principio de la justicia y el fin de la impunidad. Pero si no tenemos a quién, ¿qué piden? Piden la exhumación, por ejemplo. Por ejemplo, viajamos con una señora cuando viajaron 20 declarantes a la Argentina en diciembre. Declararon 13, perdón. Pero con una comitiva de 20 personas. Y una de las viajeras había cumplido 88 años en el viaje. Y cuando la jueza nos recibió y dijo, bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quieren comentarme, pedirme algo? En una reunión informada. Y esta señora se levantó y dijo, yo quiero que me den un hueso de mi padre para llevármelo conmigo. Y la jueza se conmovió realmente con ese atendido. Porque la persona misma es conmovedora, es entrañable. Y le dijo, haré todo lo que pueda. Y ahora en este momento se está tramitando en un juzgado de Guadalajara la posible exhumación del padre de esta gente. Este es lo que quería, me había referido antes del diálogo, de la dialéctica, que sea entre ese movimiento social y la justicia. Es decir, primer viaje de los ex presos, que fueron cinco, que son muy combativos por supuesto, que fueron muy torturados y se encuentran a la vuelta de la esquina con sus torturadores. Entonces, lógicamente ellos buscan claramente la punición. ¿Y qué resultó? Por supuesto que en los pocos meses teníamos dos imputaciones. Este viaje con trece personas, por un lado movimiento social, por el otro respuesta de la justicia, por un lado una orden de exhumación, y por el otro conseguimos que la jueza viajara. Se me unió viaje y jueza. Y viajada. Sí. Evo le litió. Evo le litió. Evo le litió. Y ese viaje fue muy, pero muy interesante. La que les pueda decir y superar la tentación de Rita es que a veces me queja de que no puedo llorar, de que estoy haciendo querellas todos los días, con dramas terribles, y tengo un nudo en la garganta y no puedo llorar. En algún día me pondré a llorar y no terminaré nunca con las querellas. Justamente el viaje de las juezas nos creó un momento muy difícil porque yo había pedido que apuntáramos víctimas que no se podían desplazar a declarar en los consulados. Entre esas víctimas había cuatro de Mallorca. Mallorca es un lugar que, como su nombre indica, de isla, es aislado. O sea que no tiene un punto de subconsulado, no tiene un punto de conexión judicial y realmente si necesitaba ir a algún lado era ir a Mallorca. Pero no pudo ir a Mallorca. Me había prometido, hablamos con las víctimas, iba a ir, iba a ir y no pudo ir a Mallorca. Entonces estábamos desesperados. Y se nos ocurrió ir a nosotros al abogado argentino que vino y a mí, porque para dar la cara, para explicar que como abogados, que nosotros no los conocíamos personalmente a ellos, y habíamos hecho las querellas, pero teníamos que darles una explicación personal. Hablamos con ellos, llamaron un poco a la prensa para que ellos declararan y ellos estaban contentos, estaban bien con nosotros. Creíamos cerrada la historia. Pero tuvimos una enorme satisfacción porque la jueza realmente había previsto ir y había mandado los exhortos, lo que nosotros llamamos exhortos, comisiones rogatorias, a los juzgados de Mallorca. Y los jueces, dos jueces de Mallorca, citaron a los declarantes. O sea que los declarantes pudieron declarar, pero con un añadido. Declararon sin la presencia de la jueza argentina. Ah, directamente ante un juez español. Eso creo que tiene un valor que nos tiene que hacer pensar que tal vez las cosas están moviéndose, están cambiando un poco en España. Por lo menos hay que estar rompiendo ese muro de impunidad, tratando de romperlo desde la Argentina, martillando desde la Argentina, abriendo una pequeña ruta desde allí. Y, en ese sentido, y volviendo siendo un poco más temática, en realidad el tema también del que hablas de la justicia transicional, se podría considerar que la justicia española, a pesar de que terminó con la condena, por supuesto el chilingo y lo que ha sucedido a la justicia universal, es en algunos casos una justicia transicional, porque ha permitido eso, seguro, seguro que esto ha comenzado a hablar, el vínculo, como decía hoy Remo Carlotto, es clarísimo, entre lo que sucedió en España y lo que comenzó a desarrollarse en la Argentina y continúa ahora, ¿no es cierto? Entonces fue como una justicia de transición, una justicia universal, pero a la vez una justicia de transición hacia la justicia nacional. Nosotros también, tal vez y con suerte, porque lo ideal sería que esos crímenes se impujaran en España, ¿no es cierto? Entonces así tendríamos ese carácter de una justicia transicional con un desenlace feliz. Me acuerdo, pienso, en una frase de Marc Martí, una criminóloga francesa que decía que los crímenes nazis hacen estallar los límites del derecho y en eso reside su monstruosidad. Todos esos límites que nos pone el derecho penal, el principio de legalidad estricto, toda la prescripción, la irretroactividad de la ley penal menos favorable, todos esos que son garantías que han sido duramente obtenidas en la lucha por el progreso del derecho penal, en la protección del delincuente, en el derecho penal internacional parecería que estamos yendo atrás en todo eso. Pero tenemos que analizarlo porque hay otras cosas que quedan sin analizar. Hay toda una humanización del derecho, una flexibilización del derecho, que la estamos obteniendo gracias a las enseñanzas del derecho penal internacional. Bueno, estaría aquí en España, si tratara por lo menos, de hacer estallar esos límites del derecho. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos